Nos quedamos con la información allí en Rusia, pero tiene que ver con el intercambio de prisioneros. La ministra de Asuntos Exteriores habría dicho que Ucrania está saboteando este proceso. Justamente la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, dijo que Ucrania estaba esencialmente saboteando, boicoteando el proceso de intercambio de prisioneros de guerra. Zakharova dijo también que el Ministerio de Defensa de Rusia había ofrecido a Kiev entregar 935 prisioneros de guerra ucranianos, pero que Ucrania solo había aceptado 279, a pesar de la voluntad rusa de dialogar sobre los intercambios de prisioneros de guerra. Este año el Ministerio de Defensa de Rusia presentó al Estado Mayor de Coordinación para el tratamiento del personal militar una propuesta para transferir a la parte ucraniana 935 prisioneros de guerra ucranianos en el marco del intercambio. Una vez más, por favor recuerden esta cifra, se propuso transferir 935, reiteraba la Ministra, 935 prisioneros de guerra ucranianos. ¿Cuántos de ellos cree usted que recuperó el régimen de Kiev? Eso subrayaba, ¿no? De sus propios ciudadanos, solo 279. Allí la vemos en pantalla diciendo que Ucrania está saboteando justamente el intercambio de prisioneros de guerra. Gracias por ver el video.